amigos tenemos data mine oficial ok ya bueno no sé es que se me flipa porque se han llegado o se han filtrado ahora sí información 100% real de parte de edena y en este caso quiero empezar sí o sí con el banner de campeones en este caso tenemos a bueno a mirto que obviamente tiene balcarona ahora va a venir iris con su high dragon y su traje de super princesa campeona bueno ya estaba blue está el peñas steven y luego tenemos obviamente a leonel que va a venir con charizard ya 100% confirmado también tenemos a lanz a cintia y por supuesto a nuestra querida dianta que va a venir con su garde war y bueno tenemos muchos campeones de hecho tenemos tres nuevos campeones me parece un insulto de parte de edena que nos dé solamente 10.000 gemas porque 10.000 gemas son prácticamente solamente tres tiros multi y tres tiros single o sea no vamos a quedar sin gemas en un solo porque festival obviamente ya digo que es 100% recomendable tirarle a leonel ya si tú no sé no quieres un compi maestro prefieres otro en el futuro a esperar a otro también si no quieres a leonel y estás en contra de los chari gott o de los charizar o como lo quieras llamar te recomiendo mucho irte por el banner o poke festival de dianta y garde war ok obviamente el objetivo de dena es que gastemos o invertamos dinero en el juego posiblemente también me va a tocar hacerlo así que nada vamos a seguir viendo chicos bien estoy usando traductor para poder explicarte esto dice de masters in park and stranger you want in leonel ancharizar a arriba esto quiere decir en traductor que charizar o el maestro de los compis va a poder fortalecer tu equipo leonel y charizar están por llegar ok están por llegar el día 2 del 25 o sea en dos días y así estás viendo este vídeo mañana por la mañana o sea que va a llegar el día de en un solo día o sea así que si ahorraste te salvaste y vas a poder tener más posibilidades de tener a leonel si no ahorraste después te chingas porque te chingas dena así lo quiere muy importante que aquí no dice si va a ser atacante saboteador o su por así que seguimos a la espera de más filtraciones ok lo que sí me gustaría saber es qué opinan ustedes de la imagen que se filtró si charizar va a ser apoyo o va a ser su por o sabotaje eso sí me gustaría que me lo dejaran ustedes su opinión el mismo día va a llegar morpec morpeco yo no sé yo siempre soy malo para pronunciar los nombres de los pokémon pero ok el punto es que maría o marín y morpeco van a llegar también el mismo día o sea el 25 en dos días van a llegar estos compis así que lo que quiero destacar de esta imagen es que el fondo es dorado por lo cual me da indicar que sea un banner normal o sea que no tires a por ellos porque posiblemente van a seguir saliendo en los próximos banners y en un futuro todos vamos a poder tenerla así que por favor no gastes tus gemas innecesariamente regresa esta tediosa niña con su pokémon legendario que en su momento ya no puede participar porque no tenía gemas por ella dice que va a retornar el día 3 de marzo bueno ya sabemos que a gloria no la han puesto en el banner de campeones o en el título la portada de campeones por lo cual parece que va a tener un muy fuerte lazo con marín en algún evento porque tienen el mismo fondo son teorías no es que lo que yo diga sea 100% real pero la información que estamos viendo en pantalla es 100% real así que háganme caso luego viene el evento protagonizado por leonel y por marín están por venir o sea que el campeón leonel va a tener sí o sí un evento aparte hay una pequeña frase que dice acá sueños y gritos que va a darse el día 3 de marzo puede ser la segunda parte de este evento por lo cual estén un poquito atentos porque posiblemente este evento va a tener dos partes así que atentos bien luego está esta imagen que dice inicio de sesión durante los eventos periódicamente o sea que no solamente un solo evento sino en todos los eventos de marzo se va a poder sumar un total de 10.000 gemas durante el evento vamos a poder sacar más gemas y adicional bueno están estas 10.000 gemas que nos están dando solamente por inicio de sesión durante el evento durante el mes de marzo ok punto 6 banner especial tiro por 11 es un banner en el cual nosotros tenemos que hacer un tiro de no sé de 300 gemas de pago o sea hay que pagar dinero y podremos escoger uno de estos personajes hasta ahí lo tengo entendido como ha sido anteriormente pagamos tiramos el tiro de por 11 no puede salir cualquier personaje no pueden salir incluso ningún personaje 5 estrellas y posteriormente podemos escoger alguno de los personajes que puedes ver en la pantalla amigos y esta es una de las noticias que más me ha encantado y es la expansión de la selección múltiple y también bueno la opción de poder guardar otros tableros o sea que ya podremos armar nuestros tableros con las recomendaciones que normalmente te doy muchas opciones para que armes tu tablero de formas diferentes vamos a poder guardar esas opciones y así no tener que escoger casilla por casilla también vamos a tener la selección múltiple que podremos armar tableros de un solo tiro y lo mejor de esto es que posiblemente tenemos actualización en la madrugada para que sepan que esto va a ser a partir de mañana o ya mismo si es que estás viendo este video tarde chicos chicos tenemos las fechas para nuestras waifu sí o sí campeonas por un lado tenemos a high dragon y iris con super traje princesa va a llegar el día 17 o sea que estamos calculando prácticamente casi tres semanas de diferencia entre el banner de leonel y con ellas si nos sale leonel al principio posiblemente tendremos buenas gemas ahorradas para poder tirar a este banner por otro lado va a llegar entonces dianta y garde war que va a llegar el día 30 si se fijan están colocando a los nuevos campeones cada dos semanas están lanzando un nuevo campeón este dioso pero en este caso yo voy a tirar sí o sí a por dianta la quiero y voy a tratar de reunir las gemas que me queden posibles para tirarla por ella y también quiero tirar a por leonel así que tengo prácticamente un mes de diferencia para ahorrar entre estos dos banner espero que me salga y tenga mucha suerte desde el principio así tengo más gemas para ahorrar y claro están nuestro querido banner dichosa bonanza el cual nos da a reunir muchos tickets muchas gemas muchas bueno no sé galletas es como no sé un buen evento especial que hacen prácticamente cada dos meses en el cual podemos fortalecer a todos nuestros equipos y nos dan unas cuantas gemas relativamente gratis va a llegar el día 21 de marzo por lo cual podremos usar estas galletas exclusivamente para dianta y también para high dragon si es que lo tenemos o hemos tirado por él bien y chicos viene la hermanita menor de latios viene latias va a llegar el día 30 que va a destacar que lo curioso es que va a llegar el mismo día que dianta y garde war por lo cual ya me da indicar que latias va a ser débil al tipo hada normalmente cuando sale un combate legendario tiran un banner que sea especialmente fuerte contra el legendario así que lo más probable es que latias vaya a ser débil al tipo hada así que ojo y si ya tienes otro tipo hada o si no tienes hadas o no tienes gemas o no te sientes con la suerte ve fortaleciendo tus pokemon de tipo hada y pues nada chicos se ha acabado el datamine bueno esta es la información que tenemos aproximadamente para el mes de marzo es oficial son estos los campeones que vienen ahorren muchas gemas recuerden que yo recomiendo full tirar a por charizard y bueno leonel porque son los compis maestros y vienen con estadísticas que van a romper el juego como nunca antes también recomiendo mucho tirarle a garde war que va a ser el compi atacante tipo hada más fuerte del juego y bueno apostaría que sí así que nada chicos espero que haya gustado este vídeo y vamos a seguir subiendo filtraciones e importante que premios nos van a traer estos eventos así que está atento al canal chau chicos disfruta de los nuevos compis